de lo que se acusa a dalas review de falsificar conversaciones de nimu así es vamos a estar comentando este tema porque como ya muchos saben se viene un vídeo de la review en contra de nimu no sabemos si esto subirá su canal principal muy posiblemente si no porque los vídeos de delox los subió al secundario y vimos cómo perdió 10.000 suscriptores ahora subió el vídeo de willy rex y supuestamente dicen que habría tenido más dislikes que likes es algo que no se puede confirmar 100% pero bueno veremos las reacciones en este nuevo vídeo de de nimu yo también voy a ver si puedo descargarme esa aplicación de los dislikes y así compararlos con mis vídeos porque yo si puedo ver los dislikes de mis vídeos no pueden verlos y así yo puedo confirmar que también si lo verifico en mi canal y está 100% igualito a lo que yo veo en mi youtube estudio también pudiera compararlo en el vídeo de dalas porque yo sé que también va a estar diciendo la verdad así que no sé veré si lo descargo en otro momento que tenga tiempo pero el caso es que vamos a enfocarnos en esto y ha pasado con delox resulta ser que hay un traidor en las filas de dalas que está pasando la información a delox y es que dalas no puede ni confiar en las pocas personas que tiene y dice me acaba de llegar información de que dalas podría bueno son podría estar preparando un vídeo con chats falsos de nimu que ya se desmintieron para atacarla de nuevo y continuar con su bomba de humo para no responder ante lo ocurrido con pambi ahora vamos a ver de qué trata este chat no porque vemos que es como de discord o bueno esto 2020 sacándome cosas de hace cuatro años y esto es verdad me cago en todo me cago en toda mi puta madre es que amigos sacar cosas de hace ya años es lo que les gusta a estas personas las disculpas por otro lado pero lo volémico ahí lo sacan de una dice y por si no fuera suficiente también querría difamar me a mí nuevamente diciendo que he grabado a chicas o alguna barbaridad de ese estilo what qué 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 está diciendo no había talas ha molestado completamente con delox esa entrevista en la tertulia luego con el compasa hacer las fases entre comillas con con mucha gente no 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 dalas debe estar súper molesto amigo o sea esto debe ser súper enojar a dalas review y está preparando un vídeo súper destructivo contra animo y también meter a delox de por medio no 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 me imagino vamos a ver el típico vídeo de empezando con que animo yo te di una oportunidad pero me traicionaste y ahora puedes estar con el delox este blablabla no sé te di la mano para jugar jueguitos y preferiste traicionarme no sé sé que nos espera a continuación pero bueno dice es evidente que esto es completamente falso y confirmaría la clara desesperación que genera las por evitar que se abre lo ocurrido con pan b ok voy a ser claro dice delox por mucho que da la siga difamando animo a mí o a cualquier otra persona eso no le devolverá un solo euro a las personas que confiaron en pan b y lo perdieron casi todo no puede ser pero mi pregunta es de dónde consigue esta información falsa o sea yo me imagino que es lo siguiente dalas va y contacta con una persona que haya sido amiga de nimu bla 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 esta persona le pasa información y luego así o puede que le estén pasando información falsa a dalas se la come con patatas por lo desesperado que está algo muy parecido a lo que pasó por ejemplo con hace años con lo de wismich uno que ahora se comió un vídeo que era falso pero al final como lo diga tanto quiso ponerlo en su vídeo bla bla y es lo mismo que estarían haciendo tal vez sea como que o sea una persona se ha puesto de acuerdo no y la mentira a dar las que información de nimu pero en realidad es falsa y esto demostraría los desesperados que estarán las por sacar información en contra de nimu no sé si me explico dice dalas te recomiendo que te enfoques en solventar la situación de pan b y evites hacer el ridículo nuevamente ok vamos a ver qué qué son estas pruebas falsas ok 2020 es un pito corto no sé por qué salgo con él igual jajaja cada vez más a punto de terminarle dale hacerlo dice alguien random y dice nimu me estoy viendo más seguido con toby y o sea básicamente ese sería un chat en el que nimu le llama pito corto a uno de sus ex pareja no sé dice nada me peleé con axel es un pelotudo te acordas quién es no el pendejo de secundaria con el que yo salgo y el amigo de toby había contado igual que axel tiene 17 sí re asaltacunas yo con 21 esto se me hace familiar es tuve está creo que esto ya lo habían sacado antes o es otro tema uff no me acuerdo eh no me digas que la quiere dejar como groomer no 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 por favor no y ya acabo de estar y acabo de tocar un tema ya super polémico quieren que toque otro tema ya de que no 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 puede ser vamos a ver eso explica por qué está tan tanto subido el vídeo está planeando todo aparte de esas capturas no sé si sean falsas y se expusieron en su momento ya que sabrón de esto es un total torta frita nimu es malvada en todos los aspectos de su vida madre mía la vez y recuerda haber visto esto porque lo sacaron hace tiempo y es ahora cuando dallas odiaba animo mayo del 2023 uff madre santa o sea está sacando ya ay dios mío y como dice el chico por eso está tardando tanto en subir el vídeo porque está buscando más y más cosas para agregarle además de que vamos a utilizar mejores porque mientras más duro el vídeo mejor los monetizas y que a por los 40 minutos a la revivo seguramente él tenía planeado hacer un vídeo de 20 minutos pero ha ido encontrando más simple dicho a lo voy a alargar alargamos el vídeo como dice al principio de los vídeos sólo los veteranos pueden no sé qué mamada dice los veteranos no sé amigo no me gusta nada lo que se viene no me gusta nada no me gusta nada pobre mismo que no hace nada pobre mismo amigo que está haciendo sus directos y viene dalas por la espalda y papá 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 no puede ser chicos se viene vídeo contra nimu fuertísimo por parte de la review y lo vamos a destrozar a deslikes porque a mí o sea está feo este está feo esto es un tema que ya se tardó hace tiempo de un chat falso y demás cosas y lo quiere sacar después de haber fundado a nimu hacerse su amigo y ahora que está peleado con el de los quiere atacar a nimu otra vez no 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 que no se note las intenciones y lo molesto que está conmigo por esta tontería de melox